Tracia es una antigua zona geográfica hoy dividida entre Bulgaria, Rumania y el noroeste de Turquía. Divididos entre varias tribus, los pueblos de Tracia eran numerosos y diversos, pero compartían la reputación de ser algunos de los guerreros más temidos del mundo conocido. Algunas tribus defendían su destreza como aguerridos guerreros de las tierras altas, otras habitaban grandes llanuras y dominaban el arte de las escaramuzas móviles a caballo. Su gran número hicieron que el miedo a que hordas imparables de gigantescos y aterradores tracios descendieran sobre el Egeo como una nube de langostas y causaran estragos inimaginables en el corazón del helenismo que perdurara para siempre en la Grecia clásica. En el año 330 a.C. esa amenaza no se había materializado. Las luchas internas entre los distintos señores de la guerra hicieron que la unidad Tracia fuera escasa y poco frecuente. Unida, Tracia era una de las fuerzas más poderosas de la antigüedad, pero dividida, la lucha interna a Tracia podía ser explotada por potencias extranjeras, ambiciosas y más unidas. Primero fueron los persas que consiguieron hacerse con la supremacía de una importante franja del sur de Tracia entre los años 512 y 479. A continuación, en la década del 340, el rey Filipo II de Macedonia aprovechó la división Tracia para anexionar territorio a su propio reino en crecimiento. A su muerte, en el año 336, la influencia macedonia en Tracia se extendía hasta el norte de los montes Emos. Sin embargo, seguía existiendo un profundo deseo de independencia por parte de los tracios. La provincia siguió siendo problemática. A lo largo de los años 330, los reyes macedonios, primero Filipo II y luego su hijo Alejandro Magno, tuvieron que intervenir regularmente para mantener la paz en esta provincia del norte. Sin embargo, esto no impidió que un ambicioso gobernador mirara más allá del mantenimiento de la paz. Más que consolidar, este personaje utilizaría su control sobre Tracia como trampolín para uno de los intentos de conquista más audaces de la antigüedad. En el año 330, Antípatro, el regente de Alejandro en Europa, había nombrado a un nuevo comandante para que sirviera como nuevo estrategos de la Tracia ocupada, la principal autoridad militar en la región. Su nombre era Supirión, presumiblemente uno de los principales subordinados de Antípatro. Mantener la paz era la principal responsabilidad de Supirión, si era necesario, con mano de hierro. Pero el mero mantenimiento del orden no satisfacía a este ambicioso general. A medida que las noticias llegaban a Occidente, sobre las innumerables victorias y la gran gloria obtenida por Alejandro y sus camaradas en Asia, Supirión ansiaba un éxito similar. Dejando de lado sus tareas de mantenimiento de la paz en favor de la conquista, reunió un importante ejército de 30.000 hombres. Los guerreros tracios mercenarios debían formar el pilar de esta fuerza, complementada por un pequeño núcleo de macedonios y oplitas helenos de variedad de experiencia. También se construyó una flota para acompañar a la expedición, construida en los bulliciosos astilleros de las ciudades comerciales griegas que salpicaban la costa occidental del Mar Negro. Una vez movilizadas sus tropas y preparada su flota de suministros, Supirión comenzó su ofensiva. El general hizo marchar a su expedición hacia el norte, a través del río Danubio y más allá de las fronteras del imperio. El primer objetivo de Supirión fue Olbia, una rica colonia helénica situada en la desembocadura de Río Ipanis. La expedición llegó a Olbia sin mayores problemas y procedió a asediar la rica ciudad. Pero la resistencia resultó ser más dura de lo esperado. Los olbianos adoptaron medidas extremas para reforzar sus defensas, aumentando la mano de obra disponible mediante la liberación de esclavos y la concesión de derechos de ciudadanía a los extranjeros. Supirión y sus fuerzas se prepararon para un prolongado asedio. Pero entonces, mientras se reforzaban para hacer frente a la desafiante resistencia olbiana, sobrevino el desastre. Una gran tormenta destruyó la flota de Supirión, la cual representaba su línea vital de suministros. Aislado e incapaz de continuar el asedio, el general intentó que sus hombres regresaran a casa, a las fronteras de Tracia, avanzando sobre la costa lo mejor que pudieron. Pero esto no lo salvó. Atravesaron el territorio hostil de Lojetas. Fue un desastre militar catastrófico. Una combinación de mal tiempo y resistencia obstinada había condenado rápidamente la expedición. Supirión yacía entre los muertos. Para el incipiente Imperio Macedonio, esta aniquilación al norte del Danubio fue desastrosa, el equivalente al bosque de Teuteburgo del periodo de la Roma Imperial. Las bajas fueron terribles, pero lo que fue aún peor a largo plazo fueron las repercusiones de la desaparición de Supirión en Tracia. El control macedonio sobre la región se hizo endeble. Supirión había vaciado gran parte de la región de su guarnición para su expedición. Cuando comenzó a difundirse la noticia de la completa destrucción de las fuerzas al norte del Danubio, no tardaron en aparecer figuras poderosas que buscaban liberarse del yugo macedonia. Una poderosa dinastía Tracia aprovechó la desaparición de Supirión más que ninguna otra. Su nombre era Ceutes, el tercer rey odricio de su nombre, buscando restaurar su reino a la prominencia. Ceutes declaró su territorio independiente del dominio macedonio y comenzó a reunir una fuerza poderosa. A lo largo de los siguientes años, Ceutes consolidó su territorio en el valle de Tuxla. Finalmente, su desafío contra la hegemonía macedonia duraría más que Alejandro Magno, culminando en una serie de enfrentamientos con el temerario general Lysímaco. Todos estos molestos acontecimientos se sucedieron tras el estrepitoso fracaso de Supirión. Su catastrófica expedición allanó el camino para el debilitado control macedonio sobre Tracia. Nunca más un ejército macedonio marcharía tan al norte, más allá del Danubio. El desastre del Bosque de los Getas había dejado su huella. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.